Gracias a las bienvenidas, lo sé todo y cuéntanos qué sucedió. A ver, anoche como a eso de las 7, 7 y cuarto, paré un momento en la casa de una amiga en la 84, ha bajado la séptima, parqué al frente de la portería de su edificio, como subí de afán, no bajé mi mochila y a los 10, 15 minutos que bajé, habían roto el vidrio del carro, del pasajero, me corté un poquito. Y se habían llevado mi mochila. A los 15 minutos un ciudadano, que le tengo toda mi gratitud, me llamó que había encontrado mi billetera botada y recuperé mi billetera con los papeles, pero pues quedó el daño del carro, quedó la pérdida de mi mochila con las cositas que tenía adentro que no eran de gran valor, pero sí eran de valor y pues el daño del carro, que es costoso. Y mi invitación, por eso estoy aceptando esta entrevista, es decirle a la gente que denuncie. Necesitamos como la unión para que estas cosas no sucedan.